Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, vengo a hablaros de una de las últimas novedades que la marca italiana Viper ha sacado a la venta, concretamente, de esta que estáis viendo, del modelo Nobis. Fundada en 1987, la marca Viper no es una de las más conocidas del mercado, pero con el paso del tiempo se ha ido abriendo un hueco, gracias a la calidad de sus materiales y a sus elegantes diseños. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo viene presentada en una sencillita caja de cartón plateada, ¿vale? Vamos a abrirla, a ver qué nos encontramos. Y lo primero que nos encontramos, obviamente, es nuestra querida Viper, que la vamos a apartar por aquí, y además de un certificado de compra y una elegante funda de bolsillo de cuero refinado, ¿vale? Con el logo de la marca a un extremo. El Nobis está diseñado por el maestro artesano italiano Fabrizio Silvestrelli, el cual destaca por la elegancia y la armonía de sus líneas. Esta pieza es una navaja plegable, con un diseño extremadamente moderno y elegante, pero también muy práctica para el uso diario. Tiene una apertura a dos manos y, como especifica la propia marca, su hoja es estilo Warg Clive modificado. Dispone de un filo recto, el cual hace que su hoja sea limpia y elegante. Está fabricada en acero Bowler M390 Micro Clean, que cuenta con una extraordinaria capacidad de corte y con una larga vida útil, además de una dureza de 60-61 HRC. Esta viper cuenta con uno de los sistemas de bloqueo más conocidos del mercado, el liner lock, que consta de una placa de metal que hace de tope. Para desbloquearla la llevamos a su posición original y listo. Lo mejor de todo esto es que podemos cerrarla a una sola mano. Si nos fijamos en sus cachas, están fijadas con tornillos de acero inoxidable. Están fabricadas además en dos materiales muy diferentes. En la parte trasera, fibra de carbono con agujero para cordón fiador y en la parte delantera, sus bolsters o refuerzos, están fabricados en titanio. Pero ojo, en dos acabados diferentes, titanio pulido y titanio cincelado. Algo que he descubierto en esta viper y que, como amante de las victorinos, no conocía, es su mecanismo de apertura, que incluye rodamientos, que hace que el movimiento de abrirla sea súper, súper fluido. Si nos fijamos en el lomo, vemos que existe una pequeña muesca para apoyar el pulgar que nos facilita el agarre y que hace que nuestra viper no se nos resbale a la hora de utilizarla. Sus liners están fabricados en acero templado IC420 y su elegante espaciador es de titanio GR cincelado. Como dato curioso, vemos que cerrada, su hoja tiene una pequeña aleta que hace que, aunque de manera lenta, al menos para mí, podamos abrir nuestra viper a una sola mano. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Tiene un peso de 123 gramos. Su longitud total es de 178 milímetros, mientras que la longitud de su hoja es de 76. Su longitud cerrada es de 102 milímetros, con un espesor de hoja de 4 milímetros. La Viper Novi se puede encontrar a la venta en 7 versiones diferentes, aunque para mí, esta es la más bonita de todas. Sus cachas en fibra de carbono y titanio la hacen muy, muy elegante. Toda una navaja de caballero. Tiene un tamaño compacto y un diseño tan fino que la hacen pasar desapercibida en el día a día. Es una de las piezas más atractivas sin duda que he portado y obviamente no la recomiendo, ojo chicos, no la recomiendo, para el campo o la aventura. Es demasiado bella para ensuciarla. Recordaros que la podéis encontrar en la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Si os ha gustado el vídeo, podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros si aún no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo de las Victorinox. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Knife Spain. ¡Chao!